La cama se siente sola, desde que te fuiste Me toca actuar como si yo no pensara en ella como que ella no existe Yo la recuerdo fumando, a veces me pongo triste Imaginándome que la promesa secreta que nos hicimos rompiste Juro que no podía vivir sin mí, me prometió no estar con nadie más Ni suena irónico para que soy sincero baby, yo extrañaba extrañar Aunque no quiera tengo que seguir, con el vacío tengo que lidiar Tú te aprovechas porque pase lo que pase contigo, no pienso cambiar La cama se siente sola, quemando purple days como Jimi Hendrix Toda la madrugada pensando en mi baby, ya no hay más llamada Ya ni viene a verme, odio ver parejas, en los penanger y vuelve Me tiene cortándome la pena, quien le enyectó malicia a la nena buena Los ojos le brillaban cuando vio mi cadena, dice que ahora está puesta pa'l problema Tú sabes de la forma que a mí me gusta resolver Aprovecha que el tiempo no va a retroceder Si nos juntamos a ver lo que puede suceder Tú también tienes ganas mami, eso se ve, la cama se siente sola Desde que te fuiste Me toca actuar como si yo no pensara en ella, como que ella no existe Yo la recuerdo fumando, a veces me pongo triste Imaginándome que la promesa secreta que nos hicimos rompita Juro que no podía vivir sin mí Me prometió no estar con nadie más Y suena irónico pero te soy sincero, baby Yo he extrañado extrañar Aunque no quiera tengo que seguir Con el vacío tengo que lidiar Tú me aprovechas porque pasa lo que pasa contigo No pienso cambiar Yo no puedo compartir tu labio No, yo no puedo compartir tu labio Guayo, guayo Guayo, guayo Guayo, guayo Guayo, guayo Guayo, guayo, guayo Guayo, 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 guayo Gracias por ver el video.